hola que tal amigos y amigos de la mesa canal de Kofi Micheal Toys en esta ocasión fuimos por mandado de borrera, no había nada de juguetería así es que vamos aquí enfrente de unos pequeñitos a ver que nos encontramos así es que acompáñanos a esta nueva cocería ¿Este qué precio tiene? es el 700 vean amigos aquí está una vitrina con puros homies veanlos el willy gi, el paletero, el soldado, los minis ¿cuáles se llevarían ustedes? ¿cuáles les gustan los novios? ¿cuáles les agradan? veanlos puro mini aquí y homies vean amigos acá entre la bañera salió este lowrider estos también son de los homies, son de los que bailan vamos a ver que más vemos este paquete de Star Trek y puro peluche de este lado vean puro peluchín y por acá hay juguetillo pero creo que es de bebé un bal de béisbol, pistolas, pelotas, balones y creo que todo esto es de bebé vamos a seguir buscando a ver que más encontramos por estos lados salimos de una tienda, llegamos a otra vean aquí hay puro juguete nuevo buenas tardes pues bien amigos ahora vamos al centro, al jardín y vamos a comprarnos con un chavo que traiga algunos homies así es que vamos con él a ver que nos encontramos estamos aquí esperando el chavo, esperen ojalá no tarde para ver que piezas le compramos bien amigos esto fue lo que compramos nuestro magnado y nuestros homies bien el carrito y los homies que se alcanzan a ver ahí hacia simple vista a ratitos se los muestro completos todos pero si fue un buen puño aquí para la piscina ahora amigos en el maquillaje de estacionamiento estaban estos es una puroperería vamos a ver que son cajas de piscinas vamos a buscar a ver que sale y que les sale así que tienen más cajas si hay cosas de piscinas pero si – vamos a entrar ahi este rollo de ayer el ice cream el for galaxy este debería ser el super y básico vamos a ver el ford el ford y el toyota splitter este es nuevo gracias un pasadito este es el único nuevo un poco mas un poco de aca y 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 como les comentaba también venden hot wheels prácticamente aquí venden más hot wheels en las opererías que en en la bodega igual es pura fantasía en las bodegas también encontramos lo que es pura fantasía miren 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 cual es sagrada de estos miren aquí salimos de la papelería miren aquí esta esa que esta ya en la esquina de color verde y y pues vean lo que vimos por varias cosillas papel y vean sin querer queriendo salió el de los simpson esta joyita que muy cotizada en los grupos se llega a vender hasta hasta en 300 pesotes así como esta en tarjeta y aquí la conseguimos nosotros les digo sin querer queriendo porque la verdad pues ya es de varios años atrás esta y pues miren aquí esta el homero simpson ahora si nos rayamos fuimos allá a bodega o rara y no había nada pero pues miren el que persevera alcanza salió esta joyota es que vamonos pues ya mis amigos de fondo tenemos la caja q para mostrar la pieza hot wheels que nos encontramos en una papelería crece toyota sprinter trueno de los lotes 2021 no trae detalles traseros el color es azul con verde detalles negro y blanco ahí quedó el toyota trueno y también conseguimos lo que son homies estos son mini homies los conseguimos en la tienda en frente de de bodega o rara y los voy a los voy a acomodar miren conseguimos todos estos los acomodo en el siguiente segmento y pues así quedaron amigos salieron algunos repetidillos pero pues están bien chidos la neta ustedes cuales les gustan de estos homies que es otra escala bien esta es la escala como quien dice normal y estos son más chicos que esos voy a mostrar los que salieron de esta escala y se los muestro a continuación bien amigos como podemos observar aquí está pues el soldado el bailarín smiley el rapero el diablo el payaso mister raza willy g el joker el mariachi y otro willy g allá por el fondo son los que salieron en esa escala como quien dice en la escala normal y que así se ve la diferencia entre una escala y la otra prácticamente la mitad del tamaño entre estos 1.64 es esta escala pequeñita y bien también salieron más como lo es este salieron tres en esa escala son los payasos el tatuador y el que está jugando billar pero pues nos trae taco y aquí se ve la diferencia entre las tres escalas además de eso también salieron loxters vean esto se los voy a mostrar también a continuación salieron varios bien amigos aquí están los loxters salieron 1,2,3,4 loxters son escala un poco más pequeña que los homies grandes grandes pero más grandes que los homies normales vean es como escala intermedia entre ellos los dos otro tipo de homies son los cabezones vean aquí está fly son la misma escala pero pues con la diferencia es que son más cabezones este se les mueve la cabeza bien y así vamos hasta ahorita de homies ahí mismo donde estaban los homies en la vitrina salió este love rider este ya está un poco maltratadón bien esto es de control pero este salió sin el 1999 toymax las suspensiones por eso es que se levantan y bailan estos carros pero pues lamentablemente lo encontramos sin su control estas son las suspensiones para que lo hicieran bailar este love rider bien hasta el momento llevamos esto lo que es el love rider el toyota sprint retuano del lote 2021 y estos homies de diferentes escales así es que vamos por lo que sí conseguimos este pack de la WWE con algún ring accesorios y figuras como lo es Seamus, Edge Rey Mysterio Brock Lesnar John Cena Kane The Rock y Randy Orton estos son bootleg pero nos llamó la atención porque no habíamos visto algo similar estos nos los encargó nuestro camarada Mike Cruz y veanlos están bien bien hechos ya los conseguimos ahora hay que enviárselo están muy muy bien hechos la verdad yo nunca había visto estos por eso me llamaron la atención él los vio y le agradaron así es que hay que enviárselos a nuestro amigo Mike Cruz son combinaciones entre Mattel y la marca Jacks Pacific por eso es el bootleg mexicano también conseguimos lo que es el paletero los homies el ice cream y este willy g en silla de ruedas pero cabezón vean la cabecita y también conseguimos esta pieza que nos llamó la atención que puede funcionar para un diorama una cabina telefónica inglesa y lo mejor de todo es que vean el tamaño con los homies con los mini homies le queda a la medida como la ven estos tres homies copelería como los mencionamos anteriormente compramos papel y sobres y ahí estaba este y nos lo trajimos por la cantidad de 45 pesos bien este es un color rosa interiores en color café tiene los los retrovisores detalle en la parte trasera solo las calaveras defensa solo en relieve en la capilla se le alcanza a ver la marca de hot wheels lo mismo que la parte delantera viene detallado lo que son los faros y la parrilla este me parece ser la primera edición de este carro familiar de los simpson salió en el año 2015 vean aquí viene la marca de los simpson y de fox no estoy muy seguro del año si me lo pueden hacer llegar en los comentarios se los agradecería pero pues ya para ser 2015 tiene bastantito tiempo y con la cacería de esta pieza comenzamos el año 2021 qué suerte en topárnoslo en estas fechas pues vean aquí déjenme en los comentarios amigos ustedes ya lo tienen o están en busca de él pues bien amigos eso fue lo que conseguimos en esta cacería en Pénjamo Guanajuato los ww los homies el toyota trueno y el carro de los simpson a la vez que el lowrider recuerden que yo soy el profe michelle toys muchas gracias a los que nos están apoyando desde el comienzo de este proyecto a los que están suscritos desde el inicio a los que ya van llegando bienvenido y si no estás suscrito suscríbete para que nos acompañes a las búsquedas a las cacerías de juguetes y coleccionables como hot wheels también como estas piezas que conseguimos el día de hoy ojalá que el año 2021 esté lleno de bendiciones para todos así es que a seguirle dando a mis amigos entonces yo soy el profe michelle toys nos vemos en otro video y